¿Estáis preparados para votar? Yo estoy preparada para ser Lendakari. Estoy preparada para que una mujer, por fin, lo sea y represente a una sociedad plural y mayoritariamente de izquierdas. Mi partido está haciendo muy bien su trabajo en esta campaña, que ahora entra en su fase definitiva. Encontrarme con Rafa Mayoral en Arrasate y Baracaldo y disfrutar de un encuentro con toda nuestra gente de los rios supone una recarga de baterías que es muy necesaria para afrontar lo que nos espera hasta el día 12. Rafa es infatigable y un luchador de los que aún aprende constantemente y además tiene una conexión especial con Euskadi que le hace venir con cualquier excusa. Ahora en Gastís quien nos espera es Pablo Echenico, el prototipo del sabio ingenioso que desde su inteligencia y humor nos genera mensajes que nos obligan a la reflexión. Tengo claro que hoy con él no me voy a aburrir. Bueno, ni yo ni nadie de la mucha gente que ha venido a acompañarnos. De paso, vamos preparando el gran momento en el Euskalduna junto a Pablo Iglesias. Realizaremos un mitin más cercano a los tradicionales. Pero tengo que reconocer que cuando veo a toda la gente en la sala con la mascarilla puesta, sin poder ver su expresión, es algo que nos hace sentir extraños y que a todas las personas que hablamos desde el escenario nos genera cierta incomodidad y tristeza. No poder sentir su sonrisa, sus gestos, a quienes te dan su cariño acercándose a escuchar lo que vas a decir. Pablo es impresionante. Una mente preclara, llena de empatía y humanidad, lejísimos de la imagen que dan de los medios de comunicación. Su disposición en venir a ayudar en la campaña y trabajar por un Euskadi mejor ha sido ejemplar y de agradecer. He compartido mitines con él, pero hay algo que me ilusiona especialmente. Esta es la primera vez que me precederá y me presentará como candidata al Endakari de una coalición grande y consolidada, llena de futuro y responsabilidad para con nuestra sociedad. El Carrequín Podemos Izquierda Unida. Os quiero recordar que como todas mis compañeras y compañeros, yo no soy política. Y lo que me diferencia de todas las demás candidatas y candidatos es que mi único interés sois vosotras y vosotros. Sois quienes os sentís progresistas, de izquierdas, y veis que la posibilidad de que haya un gobierno de izquierdas en Euskadi se cercena siempre porque los dirigentes de los partidos que dicen representar la izquierda vasca no priorizan dar la voz a quienes les han votado con un gobierno que ponga la vida en el centro, que se preocupe de verdad de nuestro trabajo, de nuestra sanidad, de la educación de nuestros hijos, de hacer que esta Euskadi sea de verdad grande y de todas nosotras y nosotros. Lo he dicho al principio. ¿Estáis preparados para votar? Yo estoy preparada para hacerla Endakari y lo estoy para que por primera vez una mujer lo sea representando a la sociedad vasca que es mayoritariamente de izquierdas. No sepуpe deям.